Bueno, encantadísimo estar esta noche aquí con todos ustedes, así que invitándole a que participen, ¿ok? Así que todos ustedes, y vamos con esto, ¿qué dicen? Esa clave, ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Campe, candela para ti Campe, lechón, lechón Campe, candela para ti Campe Campe, candela para ti Campe, lechón Campe, candela para ti Campe, so, so Campe, candela, candela Campe, candela, candela, candela Campe, candela Campe, candela Campe, candela Campe, venidorm Campe, gozalo Gracias Bueno